Hoy no te voy a llevar a bailar, en la disco quiero verte gozar, pero voy a llevarme ya, mira que tú me vas a aprender a ti a bailar Oye mami, tú sabes quién llegó, te muevo el body, con este nuevo ritmo, en que te pongo a gozar ¡Eso! Cuando te voy a llevar a bailar, en la disco quiero verte gozar, pero voy a llevarme ya, mira que tú me vas a aprender a ti a bailar Mira que tú me vas a aprender a ti a bailar, muévete mami, mueve tu cintura